Música Hosti nacionales! Hosti los políticos! Hosti anoliciones! Llamando los Ritos! No soy responsable para hacer el invento Pero conciera La vida no va a ir Y los políticos Y la democracia Como tú eres bastardos ¡Eso es un idioma! ¡Eso lo he gustado! ¡Eso es un idioma! ¡Eso es un idioma! ¡Eso es un idioma! ¡Eso es un idioma! ¡No!